Si nunca me amaste No sé por qué me mentiste Con tus falsas promesas Con tu amor fingido Ay, corazón Marcando el pasito Un, dos, tres Así Con el mismo sabor y sentimiento Nelly, la dueña de tus sentimientos Y con esta canción Quiero llegar Para todo aquello Que pasaron una historia Al igual que la mía Enamoraron de un amor prohibido Y los que están despechados Unas coronitas a despedir Por estos amores mentirosos Y traicioneros Salud, salud En nombre de ellos Cumbres, chamay Chay, mar de malita Cumbres, chamay Cumbres, chamay Cumbres, chamay Cumbres, chamay Cumbres, chamay E incluso me deprimir Ahora me toca vivir Y sonreír Chay Chay, llegando Toda una seca Sails Chay, llegando Cialla Chay Cumbres, chamay E incluso Enamoraron de change Llo eso Está durando Desde el que Y enamoraron de change Si Coño Revis! those Cantos Fundas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para la chiquita que mueve los escenarios Elizabeth Balanza Corazoncito de mis sueños Amorcito de mi vida Corazoncito de mis sueños Amorcito de mi vida Y machare tu corcante Cuyai manda ya que manda Ilusionarme fue no pa' hacer Quiero alborrar no es imposible Campa cuya impicresca manda Una cacasta saquereme Ilusionarme fue no pa' hacer Quiero alborrar no es imposible Campa cuya impicresca manda Una cacasta saquereme Ay corazón Ahora todo lo nuestro ha terminado Simplemente somos unos extraños Como la primera vez que nos conocimos Como que fuera poca cosa Me desvalora su hambre y tuya Engañarme así fue fácil Con tus mentiras y traiciones Como que fuera poca cosa Me desvalora su hambre y tuya Engañarme así fue fácil Con tus mentiras y traiciones Cungare chamareño y aspa Sulte cuya impacapish gangi Olvídame si puedes verte Ahora mejor ya no me importa Cungare chamareño y aspa Sulte cuya impacapish gangi Olvídame si puedes verte Ahora mejor ya no me importa Suena Luchito y Aucán Marcando la diferencia Haciendo éxito Y volveremos Con más sentimientos que nunca